¡Hola! Hoy les voy a recomendar el libro Boo, escrito e ilustrado por Leslie Patricioli. Este libro es perfecto para leerle a los pequeños para introducirles el día de las brujas, o mejor conocido como el día de Halloween. La historia cuenta los miedos y las decisiones que atraviesa el niño pequeño en el día de Halloween. Enseña las emociones que atraviesa el niño en cual los pequeños se podrán identificar, especialmente si es la primera vez que celebran este día. Empieza cuando el niño visita el huerto de calabazas. Trata de encontrar la calabaza perfecta. Aquí les puedes enseñar a los pequeños las diferentes formas y tamaños de las calabazas. Después necesitan decidir qué forma le darán a la calabaza. Me encantan las ilustraciones de las calabazas porque enseña los diferentes sentimientos que los niños sienten. La calabaza que terminan cortando se parece idéntica al niño pequeño. Ahora necesitan decidir qué disfraz usar para pedir dulces del pequeño. Enseña una variedad de tipos de disfraces al cual tendrá que escoger uno el niño. Se disfrazará de princesa, o de pirata, o de un vampiro, o un monito. Tendrás que leer el cuento para ver cuál disfraz escoge el niño. Este es un libro de cartón y me encanta porque es bilingüe. Es una manera para enseñarles a los pequeños dos idiomas usando vocabulario simple y fácil de aprender. Es pequeño y grueso, el cual fácilmente podrán explorar los pequeños. Este tipo de libro es perfecto para niños de edad de 0 a 3. Leslie Patricelli tiene una variedad de libros disponibles incluyendo otros títulos de días festivos como Mi caja de cumpleaños y Tra la la. Recuerda de visitar nuestro catálogo para ver la lista de libros escritos por Leslie Patricelli y otros libros similares.